Veamos las imágenes correspondientes en el partido entre San José y Wulferman de Cochabamba. Es el escudo, así lo hemos denominado, para todos ustedes. Lo que hizo Franco es simplemente sensacional. Mira esto, el remate. Ah bueno, mano cambiada. Mano cambiada de Franco. Carlos Franco, el mejor arquero, por lo menos en esta fecha, del fútbol profesional boliviano. Ahí lo tenemos al escudo de las semifinales del fútbol profesional boliviano. 14 con 12 minutos, señores, a la pausa. Y enseguida estamos con el desarrollo de las informaciones en este resumen de CD7. Cuando ves que falta mucho para terminar.